muy buenas fogoneros hoy en metienes hasta los fogones vamos a hacer una rica salsa de tomate casero con nuestro robot de cocina mycoptoots de taurus por aquí abajo os voy a dejar un enlace por si la queréis comprar ahí tenéis muy buenos precios así que ya sabéis si queréis ver cómo preparamos nosotros nuestra salsa de tomate seguirme ahora vamos a echar 110 gramos de aceite y para ello vamos a poner el peso y lo echamos 110 gramos de aceite de oliva virgen extra ahí está y lo tapamos damos a confirmar y ahora vamos a poner tres minutos a 120 grados a velocidad 2 ya ha pasado el tiempo y la máquina nos avisa vamos a confirmar ahora le vamos a echar por el tapón pero lo apartamos y vamos a echar un ajo troceado y una cebolla pequeña también hecha trozos y volvemos a tapar y lo vamos a poner cinco minutos a 120 grados a velocidad de sofrito ha vuelto a terminar este proceso así que le vamos a confirmar ahora con mucho cuidado con la ayuda de un trapo vamos a evitar el tapón de arriba porque si no nos podremos quemar ahí y vamos a echar el tomate el tomate yo le tengo como estáis viendo aquí troceado y pelado vamos a ir introduciéndole de cantidad son 800 gramos de tomate ahora lo volvemos a tapar y lo vamos a poner a 120 grados pero primero hay que poner el tiempo vamos a poner 20 minutos hay 20 minutos a 120 grados a velocidad sofrito también y ahora vamos a dejar que trabajen solo ahora más o menos cuando llevamos más o menos la mitad del sofrito lo vamos a parar un momento lo paramos y luego y con cuidado quitamos el tapón y le vamos a echar una pizca de sal y otra pizca de azúcar yo en mi caso uso azúcar morena y ya está ahora lo tapamos y seguimos con ello ya han pasado los 20 minutos y ya tendríamos nuestra salsa de tomate lista ahora lo único que tenemos que hacer es mirar por el agujero y vemos la textura si no nos gusta la textura que tenemos lo que hacemos es con cuidado tapamos aquí bien así para no quemarnos y le damos unos toques al turbo unos segundos más o menos tres veces o dos veces unos dos o tres segundos y así ya tendríamos la salsa de tomate más pasada ya tenemos nuestra salsa de tomate ahora con cuidado de no quemarnos la abrimos y abrimos quitamos la tapa y mirar nuestra salsa de tomate espectacular, riquísima salsa de tomate casera pues mirad fogoneros aquí tenemos ya nuestra salsa de tomate casera hecha con nuestra máquina MyCotTouch de Taurus así que ya sabéis si os ha gustado la receta de hoy dadnos un like y sobre todo no olvidéis de suscribiros al canal hasta la próxima que tienes hasta los fogones suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!